El alcalde de Tuluá expresó su agradecimiento por el compromiso fundamental de la gobernadora, subrayando que este respaldo no solo es a nivel departamental, sino también a nivel nacional, lo que representa un respaldo significativo para el municipio. Es un apoyo muy importante que está haciendo la Procuraduría General de la Nación, a través del procurador Javier Sarmiento, que permite como hacer una evaluación de todas las acciones que se están tomando por parte de las instituciones que nos están apoyando para lograr llevar una condición de tranquilidad y de seguridad a nuestro municipio. Indudablemente siempre el apoyo de la gobernadora es fundamental para poder ser escuchados, tanto a nivel no solamente departamental, sino nacional, y eso para nosotros significa mucho. Hay un compromiso muy grande de las instituciones y ahora, con la presencia de la Procuraduría, pues lo que nosotros creemos y tenemos confianza es que puede haber también un seguimiento a las acciones que deben de realizar las instituciones, la policía, el INPEC, el Ejército, y todos quienes participamos, además de los compromisos y de las acciones que nos van a llevar a recuperar la tranquilidad de nuestro pueblo tulueño. Se han logrado resultados inmensamente positivos. Llevamos un mes y medio trabajando arduamente. Vemos que se ha logrado generar una disminución importante en temas de homicidio, de hurtos, de extorsiones, en muchas cosas que afectan directamente a la ciudadanía. Y vemos que hay un accionar conjunto de la Fiscalía, la Policía y el Ejército que va a llevar a que esa situación que hoy estamos viviendo indudablemente disminuyan estas acciones negativas y mejoren las condiciones de seguridad para la ciudadanía tulueña.